Nando, gracias por tu tiempo. A ti, por el tuyo, claro. Dime acerca de El Coleta. ¿Acerca de El Coleta? Bueno, El Coleta es una finca que mi padre compra en el año 1959. Y bueno, sobre todo pensando, creo yo, vamos, sí, seguro, que en pasar fin de semana aquí, montar a caballo, y bueno, organizar comidas y encuentros con él en ese momento con sus amigos y tal. Después he continuado yo con la misma idea. Ahora continuará mi hija también, que tiene ya la mayoría de edad. Y bueno, y donde yo actualmente tengo montada la galería, ¿eh? La tuve montada en Soto Grande, en un buen espacio, y ahora la misma la tengo montada aquí. Y desde aquí, pues, me proyecto en distintos sitios, ¿no? Desde Madrid, en Marbella, y de ahí voy, digamos que este es el centro neurálgico de Nandaruella, el proyecto, ¿ok? Sí, sí. Ciencias Naturales. Sí, el proyecto actual ahora, la Group Shop, de 12 artistas, es en... le puse el nombre de Ciencias Naturales, le parecía un nombre interesante, un tema más interesante todavía aún. Y entonces, pues bueno, efectivamente a 12 artistas, algunos son nuevos en Nandaruella Project, otros son más veteranos, ¿eh? Pues realmente sí. Te haces amigo y entablas una amistad y una relación que, bueno, visitas, visito a los artistas, visito los estudios siempre y cuando puedo. Estudio su obra, la vemos, se comenta, y es un poco un proyecto entre todos, ¿no? Porque cada uno, efectivamente, individualmente trabaja su estilo y su manera y tal, pero bueno, yo creo que, bueno, es lo que me gusta, ¿no? Que bajo un tema a lo mejor en este caso, ¿no? Que pongan ellos sus criterios y su arte de diferentes maneras, ¿no? Desde fotografía hasta pintura, cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, porque realmente es que me parece muy importante, al menos para mí, ¿no? Como galerista, el instalar, en cierto modo, una relación de amistad entre ellos, ¿no? Entonces sí, es cierto que el día de Nisach, pues efectivamente, al igual que tú, mucha gente me comenta lo mismo, ¿no? Oye, qué curioso, que no es un simple, no son simples, a ver, sí, pues efectivamente, al fin y al cabo, eso es un trabajo, un proyecto que yo propongo y al final entre todos hacemos, sí, es como si fuera una gran familia, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Claro que sí, yo pienso que es importante, ¿no? Hay mucha más conexión, ¿no? Entre los artistas y yo, ¿no? Yo propongo el tema o el proyecto y tal, y bueno, al final, pues, me empaco, ¿no? De toda la proyección, de todas las... desde el comienzo de las ideas, me consultan, A uno le digo tal, a otro le digo que haganlo y piensen y realicenlo como mejor lo crean, ¿no? También es verdad que doy mucha libertad en ese tema, ¿no? Creo que también es parte importante de esa confianza que se establece, ¿no? Sí, sí. Nando, gracias por... Nada, gracias a ti. Muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.